¿Me empezaste? Hola, hola, muy buenas noches, amigos. Hola, hola, bienvenidos una vez más a otro segmento de Voces en Letras y este es el último del año. Estamos, no estamos casi ni a mitad de mes, pero yo estoy celebrando que este es el último del año, porque sí, necesitamos tener un espacio para reinventarnos. Así que bienvenidos, amigos, a este es su último segmento del año. Y esta noche me acompaña mi queridísima Mariela R. Dávila. Welcome to the jungle. Hola a toditos. Bienvenida, bienvenida. Estamos tarde, pero seguro, lo sé. Hoy tuve unos pequeñitos desperfectos con el micrófono y el audio, y la cámara, perdón. Pero ya era una tontería y era más la histeria que nada. Así que ya yo me tomé el espacio para poder compartir este video. Así que antes de que nosotros comencemos a hablar de lo que venimos a hablar, usted despierte y vaya y comparte este like. Así que tómese esos segunditos. Mariela, ¿cómo estás? ¿Estás recuperada? Estoy recuperada de un fin de semana intenso. Estuvimos por Barranquita y nos vimos. Y estuvimos con la comunidad, con el público. Pasamos unos días increíbles y muy intensos, pero gratificantes. La verdad es que todos terminamos medio destruidos, pero regocijados, ¿verdad? De tanto que compartimos, tantas experiencias tan maravillosas, podernos ver. Tú vives en Estados Unidos. Así que por fin te pude conocer, como diría la Super B, en persona, personalmente. Así que qué bueno, qué bueno. Me alegra muchísimo de verdad de que estuvieras allí. Y pues nada, hoy te tenemos aquí en casita. Bienvenida nuevamente. Gracias. Siempre me gusta comenzar, Mariela, con esta pregunta. ¿Quién es Mariela Dávila? Así que yo espero que, ya tú sabes, yo espero que la hayas ensayado. Bueno, Mariela Dávila tiene unas diferentes facetas. Mariela Dávila es maestra. Es madre de dos chicos. Es esposa. Mariela Dávila es una chica súper organizada, o trata de ser lo más organizada posible. No le gustan los regueros. Esto, algo difícil para un escritor, porque siempre tenemos nuestro escritorio un poquito, bueno, conocemos nuestro reguero. Exacto, eso es un reguero organizado. Sí, un reguero organizado. Porque sabemos dónde está cada cosa. Yo por lo menos trato de, por lo menos mensualmente, organizar las cosas. Solamente dejar sobre el escritorio lo que estoy usando en el momento y lo demás. archivarlo, guardarlo en su lugar, para poderme concentrar, porque el reguero no me deja. Así que necesito ese, ese feeling de control para poder escribir. Para inspirarte. Sí. Y, pues, Mariela también le gusta la naturaleza. Le gusta escaparse a mirar el paisaje, los árpoles, la playa, los ríos. Por acá, los lagos. Exacto, exacto, porque estás allá afuera. Muy bien. Mariela, ¿y cuándo comenzaste, cuándo comienza este amor por la escritura? Mira, yo te diría que prácticamente toda mi vida, yo soy fan de leer desde muy chica, muy pequeña. Cuando estaba en tercer grado, mi mamá, esto, pues, me compró un cuento de La Bella Durmiente, venía con el cassette y todo. Ay, qué bien. Bien modernito, ¿sabes? Yo memoricé literalmente ese cassette, que todavía a la fecha de hoy te puedo recitar con tono y todo el cassette que yo tenía. También leía las enciclopedias que había en casa. Me gustaba, yo soy fan de la ciencia, yo soy maestra de ciencia de profesión. Y me encantaba leer la enciclopedia y buscar temas. La enciclopedia que había en mi casa, en la parte de abajo, te daba temas relacionados. Yo seguía buscando por todos los libros de la enciclopedia, todos esos temas que habían, que, pues, me llamaban la atención. Y también leía cómics. Mi mamá nos compraba con Doritos y Archie. Así que teníamos un maletín Sansonite para los de aquella época, llenos de cómics, que mi hermana y yo, pues, nos turnábamos para leer. Y desde muy pequeña me gustó leer y, a consecuencia de esto, escribir. Llegué a un momento a mis compañeros de clase a escribirle notas para las novias y cosas por el estilo. Tenía de estas libretas locas que uno ponía todos los pensamientos habidos y por haber. Y las tenía por ahí tiradas, escondiditas, que nadie las viera. Y esos fueron mis primeros pininos en la escritura y en la lectura. Ya para el 2008 empiezo más de lleno en lo profesional. Bueno, empezando en lo profesional. ¿Y cuáles fueron esos primeros escritos en ese 2008, verdad? Porque hoy vamos a estar hablando de tu novela. Pero asumo que comenzaste con otras cosas un poco menos densas. Te cuento que Despertar lo escribí en el 2008. Y estuvo guardada por mucho, mucho tiempo. Estuve esperando. De verdad que estuvo guardada, quizás porque me cansé de buscar. Y gracias a ciertas chicas que encontré en mi camino, decidí darla a conocer. Porque ya la había engavetado. Ya me había cansado de intentar. De buscar a gente, de buscar editoriales, etcétera. Y pues muchos te decían que era buena, pero no eres lo que estoy buscando. O yo no trabajo este tipo de tema. O yo trabajo con cierta persona en particular. O solo con escritores reconocidos. Así que después de un par de años buscando, decidí guardarla. Y no la volví a ver por un tiempo. O sea que ella estuvo, perdón, pero la niña se está portando a la niña. Ella quiere salir en el video. Exacto. Ella estuvo alrededor de, wow, más de 10 años. Y la verdad. Yo creo en los tiempos de maduración y en los tiempos perfectos. Y por este espacio han pasado muchos escritores que sus miembros han estado alrededor de más de 10 años. Bueno, déjame tomarme un segundo porque tengo un... Ya, ya se tranquilizó. Es que ya en estos tiempos de navidades comenzaron los fuegos artificiales. Y ustedes saben que los perritos y los fuegos artificiales no son amigos. Así que... Bueno, pues como te iba diciendo, yo creo en los tiempos de maduración. Y han habido muchos escritores que le han dado alrededor de 10 y hasta más años. A esas obras que han engavetado esos manuscritos. Y luego de muchos años entonces es que los sacan y los... ¿Verdad? Y los publican. Así que... Pues nada. Gracias. Ya me va. Ya me va a ayudar con esto. Bueno, Mariela. ¿Qué te hizo entonces decidirte a que aún luego de estos 8 años tenía esa historia ahí engavetada? Voy a sacarla. ¿La voy a publicar? Sí o sí. Mira, tuve muchos angelitos que... Por ahí que me enviaban link de convocatorias, de talleres, de escritura. Y yo pues seguía inscribiéndome en talleres y cosas por el estilo. Conociendo gente. Yendo a convocatorias, esto, dando a conocer mis letras. Hasta que llegué a Palabra... De cierta manera, con Inés, donde están los integrantes de Palabreadores ahora mismo. Llegué a un taller de Inés, de escritura. Y allí conocí a GTA, esto, conocí a Dayanara. Y hicimos un clip, esto, y nos mantenemos en comunicación desde entonces. Literalmente somos hermanas de letras. Así que fue lindo conocerlas. Y en ese proceso, pues, me di a la tarea de buscar. Ya en Puerto Rico, pues, el boom de los autores autopublicados estaba creciendo. Y pues entonces decidí atreverme a hacer el intento de autopublicar. No conocía nada del proceso, así que fue otra faceta para estudiar qué era, quiénes eran, esto. Y buscar, escoger, pues, quién me podía ayudar dentro de todo. Porque esto es una inversión que uno está haciendo como escritor autopublicado. Donde, pues, nosotros mismos nos costeamos literalmente todo. Y eso quizás es una de las cosas que nos une más. Porque sabemos lo que cada uno ha batallado en este largo proceso para ver nuestros hijos literarios, pues, que vean la luz. Exacto. Y aquí Hillary nos comenta que los autores independientes estamos de moda. Y es algo, ¿verdad?, que ha tomado un auge grandísimo. No solamente porque muchos de ustedes han recibido, a lo mejor muchos no, como mencionaste ahorita. La engaveté porque la llevé a distintos lugares y me dijeron que no. No solo, sino porque también ahora hay mucha accesibilidad. Está la información accesible de cómo tú lo puedes hacer. Y no estamos hablando de que sea barato o sea costoso. Cada libro es distinto, ¿verdad? Y lo que tú quieres es, pues, va de acuerdo a tu presupuesto y a lo que estás buscando y a la historia. Pero hay una accesibilidad, hay unas herramientas. Así que estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? El autor independiente está de moda y por eso es que hay que apoyar. Ese trabajo no se termina ahí, se publica, pero entonces luego hay que seguir moviendo ese libro para que llegue a la gente y la historia se mueva y tú recibas ese feedback, ya sea positivo, negativo, con duda, pero que esos lectores lleguen, que esos lectores estén ahí y tengan lo que hoy yo tengo en mis manos, despertar. Una escritora, disculpa que te interrumpa, una escritora en Barranquita me comentó, y muy cierto, me dice que muchas de la gente que ella conoce tienen el libro. No voy a decir nombre. Esto, y que eso, ella me dice, y no es que me moleste que lo tengan, me dice, porque quizás son amistades, son familias, y lo hacen por el compromiso. El compromiso. Me dice, pero yo no quiero que tengan el compromiso, me dijo, yo quiero que lo lean, que me digan qué les parece, si les gustó, si no les gustó. Yo quiero recibir ese feedback, que me digan de mi trabajo qué tal. Y es algo cierto, o sea, no es que sí, fine, o sea, tu mamá, tu hermana, tu primo, tu hermano, lo tienen. Un amigo, por supuesto. Un amigo, pero léelo. No lean. Yo estoy de acuerdo también con ese comentario, esas primeras ventas, de esa preventa, quizás que hagan. Y las personas que están cercanas a ti, que han estado en tu proceso, y aunque no necesariamente o no lean, o no lean de lo que tú escribiste, pero te lo van a comprar porque te van a querer apoyar. Esas ventas que vienen luego de esas personas que no te conocen, esas son las reales. Esa es la gente, ¿verdad?, que tú vas a estar impactando con tu obra. Así que, ahora yo quiero que nos cuentes, luego de más de 10 años de tu haber tenido esa novela metida en una gaveta, una gaveta debajo de la cama, esa cama debajo de un sótano, muchas cosas más encima. ¿Qué sentiste cuando por fin ves este libro en tus manos, esta portada? Háblanos un poquito de eso. Mira, te confieso que todavía lo veo y no me lo creo. Todavía lo veo y yo digo, esto es mío, esto es mío. Mira, yo en esos 10 años, yo dije, bueno, tengo que darme a conocer de alguna manera. Así que creé un blog y ponía, pongo, porque todavía todos los días, o sea, todos los viernes, subo un cuento, o pedazos de cuentos, y dije, tengo que darme a conocer, o sea, si no consigo una editorial o algo así, pues voy a darme a conocer primero como escritora, y después pues pienso quizás en publicar el libro, o si a alguien le gusta y me quiere contactar, pues ya tengo el libro. Y cuando yo lo veo, a mí me dio tanta emoción. Literalmente, tuve otro hijo. Tengo tres ahora. Esto, y todavía lo veo y no me lo creo. Literalmente tengo que ver mi nombre escrito ahí. Yo, eso es mío, eso es mío. Qué bello, qué emoción, ¿verdad? Y yo sé que es lo que han, lo que muchos de los que están conectando con nosotros aquí, que también son escritores, han sentido eso. Así que sé que se pueden identificar, y yo lo he visto a través de sus fotos. Así que sé que lo que me estás diciendo es real, porque es que lo he visto ya con muchos otros libros y con muchos otros escritores. Ahora, háblanos un poquito de esta portada, estos colores, ese azul, esa chica, algunas estrellitas por ahí. Háblanos un poquito de ella. Te voy a ser sincera que esos no eran los colores que yo quería. Yo estaba algo más otoñal. Pero el libro me ayudó Mariana González y las Marías en el trabajo de editorial, etc. Y ella me dio, ella me dio lo que yo quería. Me dio portadas con colores otoñales. Obviamente yo siempre quise algo que representara a la protagonista. Así que ella en todas las opciones me daba una chica. Pero al final me envía dos portadas totalmente diferentes a lo que yo le pedí de colores. Y me dice, no era lo que tú me pedías, pero te envié estas a ver si te gustan o no te gustan otras opciones. Y yo, pues, también no hay problema. Entonces, pues, yo las miraba y yo decía, se ven bien, pero como que, como que le falta. Escogí de las otoñales, como yo digo, una que otra. Y dije, estas me gustan, vamos a tenerlas ahí en stand-by. Cuando sigo viendo las fotos y veo esa, y digo, no, esta es la portada del libro. Bueno, olvídate de los colores otoñales. Wow, para que todas esas uno se empecina en algo y las cosas cambian. Así que me encanta este título. Un título corto, rapidito para tú, fácil de pronunciar, por supuesto. Una palabra que utilizamos comúnmente. Sí. Y que es fácil de recordar. Así que háblanos un poquito de Despertar, porque yo pienso, como lectora ya de tu libro, que tiene mucho significado, mucho simbolismo inclusive, y obviamente muy atado a lo que es el personaje principal. Sí, esto, sin dar mucho spoiler, pues, Despertar simboliza el llegar o el conocer de Marí de esta nueva sociedad secreta que indirectamente o directamente está involucrada, porque aunque ella no quiera, es parte de ella. Y es como la manera de decir, estoy despertando o llegando a conocer esto, a esta nueva sociedad, a mis nuevos dones. Todo es nuevo para ella. Y cada día es algo nuevo, así que es un despertar. Así que decidí ponerle ese título por ese detalle. Perfecto. No, y que al principio también de los capítulos, que aún uno no va todavía engranando bien qué es lo que está pasando por la chica, pues, utilizaste mucho la verdad, la palabra. Y yo estaba ahí como que aquí está pasando algo, esto tiene que ser algo. Y yo, esto, no me puedo acordar de eso, no me puedo olvidar de ese sueño. Así que, que, verdad, yo apé muy rápidamente el título del libro con las cosas que le estaban sucediendo a Marí desde el inicio, ¿verdad? Aunque fuera como que en un crescendo, ¿verdad? Y desde el principio hasta el final ella fuera evolucionando y la palabra fuera, el título fuera tomando más auge en su vida. Marí es un personaje muy, me encanta. Ella es muy particular. Tiene unas características muy comunes, pero otras quizás no tanto. Y a mí me encanta este tipo de personaje que es como que la chica que supuestamente es rara y casi ni llama la atención, y si llama la atención es por despistada. Y Marí es este tipo de chica. Háblanos un poquito de este personaje que fue construido hace más de 10 años. Y de eso te voy a hacer una pregunta ya mismito. Así que háblanos un poquito de Marí. Mira, Marí es este tipo de personaje. De cierta manera, como tú dices, que pasa desapercibida. Pero a la misma vez una chica fuerte, de temperamento, aunque trata de encajar de cierta manera en la sociedad, aunque no lo logra mucho. Trata de ser buena hija, trata de ser amiga, buen estudiante, y todos estos detalles que tratan, o sea, de que la hagan encajar en la sociedad de adolescente donde ella vive. Lo que no logra, por diversas razones, porque es distraída, porque le gusta la lectura, la moda no es algo que le llame mucho la atención. Así que ella, lo primero que encuentra, se lo pone y sigue andando. Así que ella no le importa. Pero es una chica fuerte en el sentido de que puede tomar muchas decisiones, aunque quizás le piensen los demás, pero trata de seguir sus creencias, su pensar. Y de cierta manera, sí. Ella es una adulta en cuerpo de niña. Como dice en algún momento, ella es la adulta en su casa. No es que su mamá sea irresponsable, sino que ella es la que recuerda todos los detalles importantes. Y pues a ella le gusta, de cierta manera, hacer, aunque no se nota tanto, hacer lo que le da la gana. Ajá. Es un poquito voluntariosa, pero de una manera bien sutil. Sí. Es una chica rebelde, ni es maleducada, ni es una mala hija, pero es un poquito voluntariosa. Una cosa que vi, que noté, no sé si fue a propósito o qué, pero cada vez que te referías a la mamá de Mari, Mari hablaba de su mamá y decía su nombre, María. ¿Qué nos quisiste demostrar con el tipo de relación entre madre e hija? No, no que se llevaran mal, ellas no se llevan mal. No quiero que piensen que ella tiene una mala relación con su mamá, pero ella vive en los Estados Unidos, ella es independiente, y al ella verse como adulta en su casa, pues se ve a igual con su mamá. Y a veces se le hace difícil el decirle, mami, aparte de que ella no tiene otra familia, generalmente tu familia es la que te dice, vete y dale esto a tu mamá, dale, y tú entonces lo asocias, a ella es mami, a ella le tengo que decir mami. Pues a ella todo el mundo le decía, dale esto a María, dale esto a fulano, a tu mamá, o sea, y ella la llamaba como los demás, María. María. Así que ella en la mayoría, sí trata de decirle, cuando se refiere a ella, o sea, a llamarla, ella le dice, mamá, pero cuando piensa en ella, o se refiere a ella con otra persona, es María. Sí, fue algo que como que se me quedó, y yo, esto se lo tengo que preguntar, ¿verdad? Porque vi que estaba, la novela estaba, el escenario es en Estados Unidos, no es en Puerto Rico, y las raíces de María tampoco son puertorriqueñas, es mexicana, ¿verdad? No. No lo mencionas. No, dice que es del Caribe, pero no dice de dónde es. Es del Caribe, mira, esa parte no la recordaba, pero yo la estacioné en México, y estaba aquí por la comida. Mari le encantan los tacos. Una por el nombre y por la comida, cuando me pusiste los tacos allí, y yo, tiene que ser mexicana. No, la mamá tiene descendencias caribeñas, no especifico el lugar, esto, pero obviamente ustedes deben de darse un poquito de idea de qué parte, qué mejor, cuál es el lugar más hermoso del Caribe. Así que, bueno, pues mira, pues yo esa parte la leí muy rápido, y me olvidé del Caribe, y la sitúe por allá, por México, así que pues. A Mari le gustan los tacos, pero tenemos que entender que ella vive en Texas, hay muchos mexicanos, y, ¿sabes? Así que, así que ella no es muy cultural, que digamos, así que pues, se asocia más con lo que, con lo que tiene a su alrededor. Está a su alrededor, exactamente. Bueno, tiene otros personajes maravillosos, que me encantan muchísimo, y vamos a comenzar con el bebecito. Bueno, vamos a comenzar con el papacito de esta historia, que es una historia de fantasía, pero me tienes una historia ahí de un romance como que adolescente, tan sano, tan fresa, tan rosa, tan, no sé, tan fresco. Así que háblanos de este chico tan bello, ¿verdad? Porque Mari, cada vez que hablaba de él, como que se babiaba, y acá nosotras las lectoras también. Mira, Adán es un chico, pues, que ha pasado su vida protegiendo a su hermana. Él se siente como el papá, porque él tiene una hermana de la edad de Mari, que me supongo que más adelante la nombrarás. Esto, donde me honré, que se me está moviendo la computadora, y se me va a caer. Ok. Pues, de cierta manera, ellos pierden a sus papás cuando él literalmente tiene 13 años, y él, pues, sí se dedica a estudiar y todo esto, pero también cuidaba de su hermana. Quizás por eso terminó de estudiar muy rápido. Él adelantó todo lo posible, y se hizo de una carrera, esto a temprana edad. Esto es lo que tiene entre 21 a 22 años, así que es relativamente joven. Y ustedes tienen que, yo no sé ustedes, pero si ustedes tuvieran un profesor en la universidad que se veía chamaquito, usted se babiaba por el profesor. O si era su maestro de high school, usted se babiaba por el profesor. Pues lo mismo le pasó a Maricón. Vio a su profesor chamaquito, y pues ella se enamoró de este guapérrimo que está. Muy guapérrimo, como un telor y así. Él era hermoso. Hay unos elementos, ¿verdad? Antes de continuar con los personajes, ya que estamos hablando de Adam en particular, hay unos elementos, y este es mi favorito, y es el olor. ¿Por qué decides incluir algo como un olor, verdad? Para que el personaje principal pueda identificar ciertas personas, ¿verdad? Muy en particular a Adam. Mira, esto, esto es un detalle. Mira, ¿sabes? Nosotros cuando vamos a escribir, prendemos una vela. El olor nos tranquiliza, nos concentra, etc. Pues esta servidora que está aquí, para dormir, necesita cierto olor. Así que, este fin de semana que andábamos por Barranquita, pues yo andaba sola, así que no tenía a mi esposito al lado, así que no pude dormir bien. Así que, pues nada. Esto, pues decidí poner una característica similar en la historia. O sea, donde el olor, esto, fuera una característica importante. O sea, Marí no lo tiene, obviamente por su genética, pero todos los que son originales de esta sociedad, o sea, que sus padres ambos son de esta sociedad, tienen ese olor en particular. Y es algo tangible, porque nosotros, los olores nos recuerdan a lugares, a la comida de nuestros padres, de nuestras abuelas, esto, el lugar donde nos criamos. Y lo puse de cierta manera, y si en una parte del capítulo, en el primer capítulo, si no recuerdo mal, ella percibe que ese olor, ella lo conoce. Aunque ella nunca había estado en contacto con su papá, ni con nadie de su familia, ella, dentro de sí, ella siente conocido ese olor. Perfecto, pues a mí me encantó mucho, porque como bien dices, el olor es algo que te trae muchas memorias. Como dijiste, es la comida, o sea, podemos estar en un lugar y que nos llegue un olor de una comida y te transporta a una memoria de tu infancia, la comida de la abuela, ¿verdad? Que eso es algo bastante común, o la comida de tu infancia, no importa quien te la haya hecho, pero... Ay, siempre terminamos hablando de comida. Pero el olor es una característica, ¿verdad? Era bien importante y me encantó tenerla ahí y está presente de principio a fin en toda la novela, en toda la novela. Yo estaba enamorada de esa parte, ¿verdad? Porque era algo como que ella lo reconocía casi al instante y a yo no sé ni cuántos metros de distancia. Así que eso me pareció bien, bien curioso. Bueno, ahora vamos con la hermana de Adam. Cuéntanos un poquito de ella. Bueno, pues Catrina es totalmente diferente a su hermano. Ella es más explosiva, quizás menos aplicada en la escuela. Le gusta más el compartir, el socializar. Ella es una chica alegre, atrae a la gente. Su poder, pues, quizás tenga que ver con esa personalidad acelerada, ya que ella es, su poder es la velocidad. Pero es una chica de corazón, es una chica alegre, que conecta con Mary rápido, se vuelve súper amiga y con el resto de los amigos de ella también. Y ella, pues, de cierta manera se vuelve como la mejor amiga de Mary. De cierta manera, porque aunque Mary tiene amigos, tiene este problema de socialización con ellos. Porque ella siempre ha pensado que son sus amigos porque los conoce desde pequeños, no porque ella los escogió como amigos. Y de confianza. Ajá. Ella no es de contarle, no tiende a contarle a todo el mundo las cosas. Ya con Catrina las cosas empiezan a cambiar. Claro, claro. No, y hay cosas que a lo mejor a sus amigos no les puede contar porque son parte de su nueva vida, pero Catrina forma parte de su nueva vida. Otro personaje, verdad, maravilloso, que llega un poco más de la mitad de la novela, pero que forma parte importante de Mary y parte importantísima también de esta historia que es abuela. Cuéntanos un poquito de abuela. Bueno, Daniel es una abuela querendona a su estilo. Ella es seria. Ella tiene ciertos detalles de mi abuela. Inclusive el nombre. Mi abuela se llama Daniela. O se llamaba. Se llamaba Daniela. Y mi abuela era así. Tú la veías seria. Pero ella era una dorsura con sus nietos. Ella los tongoneaba, les cocinaba, le hacía todas esas cositas. Y Daniel tiene esa peculiaridad. Ella sí es seria porque ella tiene un cargo. Ella es una líder en su sociedad. El cargo que Mary en algún momento va a ocupar. Pero es amorosa. Le gusta comprender y darle consejos a la gente. Es una excelente líder. Tanto para su familia como para la sociedad. Muy bien. Sí, me encantó. Esta persona de verdad ver esa. Primero que nada ver la mujer como líder. Como líder. Y ese tipo de características o de cualidades que nosotras amamos en nosotras mismas. Es el carácter, el que somos fuertes. Y aunque tengamos nuestro carisma y todo eso. Pero conmigo no vas a chavar. Somos amorosas hasta cierto punto. Exacto. No, no vengas. Encuentras. ¿Por qué incluir en tu mundo de fantasía los dones? ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento que tú dijiste no? Mis personajes. Aquí va a haber una sociedad secreta porque ellos son especiales. Ellos tienen algo distinto del resto de la humanidad. Mira, esto. Despertar tiene diferentes, aparte de la ficción y el tema de romance, toca diferentes temas. Y uno de ellos es la, de cierta manera, la conservación. Yo soy, yo tengo una maestría en educación ambiental y yo quería que era la afinidad de despertar, era llevar un mensaje. No lo de coger charlas que te enseñen en la escuela, sino que de cierta manera los libros nos llevan, como te digo, nos internalizan más ciertos temas. Por eso las mujeres son más, no es que los hombres no tengan un lugar porque Adán se ha ganado el corazón de mucha gente, pero la mayoría de los personajes de la novela son chicas. Son chicas. Son, literalmente son, creo que tienen un temperamento más fuerte que los varones en la, en la, en mi novela. Y los dones vienen a raíz de un problema ambiental que hubo cerca de donde se, estas, perdón, las tres sociedades, las tres poblados que habían, que se contaminaron y de ahí sale la sociedad secreta. Es que en el libro, pues solamente da un pequeño, una pequeña mención, ya en el segundo libro, se explica con más detalle lo que pasó en, en esa área para el siglo XIX. Y pues nada, ocurre este, esta contaminación de los diferentes recursos. No se sabía que era contaminación, no se sabía que era radiación, nada de esto, porque obviamente para ese tiempo no habían las tecnologías que hay hoy en día. Y pues nada, a raíz de esto, comienzan a nacer niños con dones especiales. Y pues con miedo de la sociedad, con miedo de que los tildaran de brujos, de lo que sea, ellos deciden internarse en el bosque. Y pues, de cierta manera, pasar desapercibido. Ellos solitos en esa sociedad, sí pertenecen a los Estados Unidos, pero tratan de pasar desapercibido, estudian ahí. Ellos no pueden estar presentando los dones frente al público. O sea, de todo calladito, para que ellos no sean descubiertos. Perfecto. Marí, nos hablaste, Marí, ya te cambié el nombre, te puse Marí. Ya te puse Marí. Mariela, ya nos hablaste de una segunda parte. O sea, esta primera nos diste una pequeña introducción de qué es todo lo que nos vamos a estar encontrando, ¿verdad?, en próximas historias. O sea, ¿de qué va? ¿Qué es lo que está pasando con Marí? ¿Por qué la vida de Marí cambia tanto? ¿Qué es Marí? Pero, ¿de cuántos libros se compone esto? ¿Y qué podemos esperar? Mira, originalmente pensaba, tenía planeado que fueran tres. Esto, así que, te tengo que decir que son tres. ¿Qué va a pasar? Según voy terminando el segundo y el tercero, lo dictará el tiempo. Pero, los planes son tres. Perfecto. Bueno, yo me imagino que Marí va a crecer bastante. Marí tiene algunos 17 años, ¿verdad?, en esta historia. Así que, me imagino que va a crecer porque tiene unas responsabilidades muy grandes y que no quisiera que le tocaran a la edad que tiene. Así que, no sé, ¿cómo estás pensando que nos vas a rodear con eso? Bueno, en el caso de Marí tiene hasta los 23 para tomar su poder como andar. Así que tiene todavía un par de añitos más para crecer, desarrollarse y pensar qué va a hacer con su vida después de tantos dilemas, desamor y todas estas cosas. Pero, allá, allá va. Yo sé que ya puede. Muy bien. Mariela, cuéntame, ¿cómo ha sido ese feedback de tus lectores? ¿Ha sido lo que esperabas? ¿Qué cosas te han dicho? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Mira, te cuento que, con miedo, porque obviamente al escritor le encanta su libro. Bueno, cuando empezaron a llegar las reseñas y me decían, fulana, entra a tal sitio o me las compartían por WhatsApp, sale una reseña, yo estaba, mira, sí. Yo entro, no entro, entro, no entro. Y obviamente las leía porque tengo que leerlas. Pero obviamente con el corazón en la garganta y he recibido de verdad que muy buenos feedback. Esto, a la gente le ha gustado. Y, pues, nada, de verdad que yo esperaba menos porque obviamente soy principiante. Como te dije, a uno le encanta su libro. Pero uno nunca sabe qué quiere el público, si le gusta, si no le gusta, si le cae bien Marí, si no. No sé si le da miedo tener una chica así, algo independiente, que no teme poner su mente ante su corazón. Y todos estos detalles así que la hacen especial, pero de verdad que ha tenido un buen recibimiento y me ha encantado mucho recibir las reseñas y los mensajitos de que, por favor, que no mate a nadie porque están enamorados de los personajes, así que. Ay, sí. Y nos esperan guerras así, en la verdad, porque aquí hubo momentos de, oye, me hablamos mucho de romance, pero también hubo, 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 hubo batallas, hubo peleas. Así que nos espera ese tipo de escenarios en las próximas historias. ¿Va a ser un poquito más, más pelea o nos vamos a alinear más al romance? No puedo dar spoiler, pero no tengo pensado hacer una novela full romance. No soy, me gusta de cierta manera el romance, pero no demasiado meloso, así que no, no va a ser full romance. Va a seguir más o menos la misma línea. Sí van a haber batallas, de cierta manera, internas y externas, así que la pobre María no se va a salvar de todo lo que viene con esto, inclusive de haberle dicho que no al amor de su vida, así que ella va a tener que lidiar con esas decisiones. Tiene una mamá que no sabe nada de esta sociedad y aún así ella guardó el secreto para protegerla, así que ella tiene que seguir protegiendo a su mamá de muchas cosas. Y prepararse para ser una líder, porque ella como quiera, tenga 16 o 17 años, es la futura líder de la sociedad secreta y tiene que aprender a hacerlo, quiero o no. Así mismo es. Oye, me mencionaste, hemos hablado de distintos personajes y me faltaba preguntarte por una de las más importantes para el personaje, que es su mamá, María. María es una mujer sufrida, así que háblanos un poquito de ella, de la construcción de este personaje, porque es verdad. Mira, esto, María tuvo que crecer bien rápido y a veces a mí me da pena con ella, porque yo digo, diablo, como que la plasmé como que demasiado cruel en el libro. Pero ella tuvo que crecer súper rápido, ella creció sola la mayoría del tiempo, tuvo una hija a temprana edad y ella, de cierta manera, estudiaba y trabajaba hasta que María nace. Y pues ella, por eso María es otra adulta en su casa, porque de cierta manera ella tenía que correr con su mamá para el trabajo, de la escuela al trabajo, de la escuela al trabajo. Y de cierta manera, pues la hizo crecer. No, no tuvo esa niñez de ir a la casa a jugar, a ver televisión, etcétera, porque ella estaba en todos los trabajos de su mamá, ella hacía las tareas allá y todos esos detalles. Y aunque fue una mujer, yo no diría que sufrida, pero sí esperaba de cierta manera que el papá de María regresara, que hubiera X razón que lo hubiera hecho irse. Y aunque ya han pasado tantos años, todavía tiene ese pedacito, como cuando María menciona que no le quiere contar a su mamá lo que está pasando, sabe, porque ya María sabe que su papá murió, porque ella tiene ese sentimiento de que su mamá espera que él vuelva todavía. María, déjala que se asume. Niña, calmados. Pero es que están, yo pongo en mute, pero es que están tirando muchos fuegos artificiales, así que lo que me espero es tan navidad. Ay, bendito. Son perritos histéricos. Bueno, pues María fue un personaje que me gustó muchísimo y me gustó por la, ver esa, la, ella tenía un tipo de vulnerabilidad, este, cada vez que iba a hablar de, de su papá, esa espera tan eterna, yo wow, la posibilidad de que una persona pueda esperar a alguien durante tanto tiempo, al menos una explicación. Yo decía, yo, yo creo que yo en su zapato, yo lo esperaría, pero para cogerlo así con una tijera, pero, pero ella no, ella, ella lo esperaba, así que, y pues eso me rompió un poquito el corazón, pero vamos a ver, María es un personaje que cambiará en algún momento dado, verá todo lo que está pasando y encontrará felicidad en su vida, porque es una mujer sumamente sola. A mí me da pena con ella, pero alguien en el libro tenía que sufrir, pero yo espero que en algún momento María, pues, decida contarle, porque sería difícil que ella llegue a hacer andar y su mamá no se entere de que su hija se tiene que ir a vivir a Georgia, y por qué. Ella se tiene que enterar en algún momento. El detalle es que María todavía no se decide qué hacer con ella. Wow, Shelly, o tiene María ahí. Así que nada. Te quiero publicar, este libro, como dijiste ahorita, lo escribiste en el 2008. Lo publicaste este año. Este año. ¿Cuánto cambió del 2008 para acá? Yantre, él tuvo, yo dije que lo engaveté, pero de vez en cuando lo sacaba y lo editaba y le quitaba y le borraba y mejoraba cosas sin mentirte como más de siete veces. Mira, tú tienes a GTA ahí con un ataque. Y yo estoy, mira, al ladito de ella diciéndole dilemas. Voy a intentar cumplir con mis promesas, GTA, te los voy a dejar vivos, o por lo menos a la mayoría, prometo. Esto, pues como te estaba diciendo, estuvo engavetado, pero aún así, esto, le tenía tanto cariño que no lo quería dejar olvidado. Y de vez en cuando, pues, lo editaba, tuvo como alrededor de, yo creo que como de siete ediciones en esos más de diez años. Se lo di a leer a varias personas para saber, ¿sabes? El feedback, aunque no eran personas que le gustara leer full ni nada de esto, ni eran del ambiente de la literatura ni nada, pero sí quería ver cómo se vería ante el público. El feedback, si le gustaba, si se entendía bien esto. Obviamente después me sentaba a preguntarle qué te pareció esto, cuéntame, hazme un resumen de lo que leíste. Pienso que escogiste un buen público, porque esos son los más difíciles de tú atrapar, porque no leen, no leen, así que escogiste un buen público. Si ellos quedaban encantados con la lectura, estamos bien. El detalle es que uno siempre duda de lo de uno, tú sabes, te compras un outfit, te pintas el pelo y tú siempre te miras y dices, se verá lindo de otro color, o qué hago con esto, pero. Así son, así son esas fuentes de nuestra naturaleza, pero gracias a Dios, al universo y a la energía y a lo que sea que la gente crea. Siempre contamos con personas a nuestro alrededor que están ahí para darnos ese pescozón y decirnos, relájate, estás bien. Síguelo. O sea, no le puedes cambiar nada, esto está bien así como está, así que, pero sí, tenemos esos momentos, oye, somos humanos, así que siempre queremos encontrar la perfección en lo que hacemos, pero lo que hacemos es buscarle los defectos. Es parte de, es parte de, Mariela, ¿qué otras cosas te encuentras escribiendo? ¿Cómo te visualizas como escritora? ¿Qué retos te presentas, te quieres presentar a ti misma? Mira, estoy también escribiendo un libro de cuentos, todavía no, no lo he terminado, está en, en las últimas, las últimas revisiones, como uno dice, para ver si, todavía estoy en el dilema si sacar el segundo libro o sacar el libro de cuentos, pero ahí vamos, ¿a quién saco primero? Y el detalle es que pensé, pues lo saco el que termine primero, pero van casi a la par, esto, así que vamos a ver qué pasa. Como te mencioné ahorita, tengo un blog que se llama Memorias de Medianoche, donde todos los viernes publico cuentos, sociales, esto, algunos son fresitas, algunos de misterios, algunos son de navidad, sí, de cosas así, o cosas joviales, o sea, divertidas, aunque yo no soy muy, la parte divertida mucho no está muy desarrollada, esto, pero tiene de todo un poquito, de todo un poquito, tiene crítica social, y tiene cosas familiares, así que tiene cuentos de todo, de todos los ámbitos, ahora estoy, de la semana pasada hasta la próxima, es un cuento bastante largo, lo tuve que dividir entre salidas, así que, se supone que hoy sacrió la, bueno, no se supone, salió porque lo vi, la segunda parte del cuento de la semana pasada, salió esta semana. ¿Y cómo consiguen tu blog? Memoriasdemedianoche.com Muy bien, ya saben, busquen memoriasdemedianoche.com, todos los viernes, ¿verdad? Todos los viernes. Una nueva entrada, así que tienen que pasar para allá, para que vean a Mariela, en, en, verdad, en otras facetas como escritora, escribiéndonos cuentos, y escribiéndonos de, de muchas otras cosas, así que, que vayan para allá a gozárselos. Mira, y algunos sangrientos, dice Gloria, así que, Gloria, tenemos que hablar. Allí pueden leer un poquito más de mí, mi biografía está ahí, pueden leer un poquito más del libro, literalmente es un blog, web page, así que, pueden pasarse, pueden registrar, y todos los viernes les llega una notificación de que la, el nuevo escrito salió, así que, para que estén pendientes y lo, y lo leen. Perfecto. Mariela, ¿cómo te encuentran en las redes sociales, aquellos que se quieran contactar contigo directamente y estar pendiente a todo lo que está pasando, con, despertar y contigo como escritora? En Instagram me pueden conseguir como MR Dávila underscore 4, y en Facebook como MR Dávila 4. Cuatro. Cuatro también. Sí. La única diferencia es que en Instagram tiene un underscore entre medio del número y las letras. Muy bien, pues ya saben, vayan a buscarla por allá, y despertar, ¿dónde la encuentran disponible? No me pregunten a mí. Esto, de las que me acuerdo, así, tú me rellenas si tú te acuerdas, está en Tazas y Portadas, está en Burrican, está en Serendipia, en Casa Norberto, en, ¿dónde más? Yo creo que en el Rincón del Lector. En el Rincón del Lector. En la Casa Bus está también, este, creo que las mencionamos todas, y Librería Laberinto. Ahí también, así que. Ya, ya saben, ya saben. Si no nos escribe, ¿qué le decimos? Claro que sí, un mensajito, y se lo contestamos, apoyando siempre las librerías locales, así que pase por su librería más cercana y compre Despertar. Perfecto. Ay, gracias, Mariela, por estar aquí con nosotros este ratito, por ser mi última entrevista este año. Gracias por invitarme. Gracias, muchas gracias por invitarme. No podía cerrar el año sin estar contigo. No podía, no. No se puede. Tenías, tenías que estar aquí conmigo, y yo súper contenta porque por fin te pude conocer en persona, personalmente, como dije ahorita. Sí, claro. Sí, porque nosotros nos vemos todos por las redes sociales, y es como, niña, no compita conmigo. Es como si nos conociéramos de toda la vida, pero estos espacios que se han dado, como es la feria de barranquitas entre páginas, y otros tipos de espacios que se han dado, son esos puntos de encuentro, para poder decir, ay, por fin te puedo ver, por fin te puedo tocar, por fin le puedo poner cara a tu perfil de Facebook o de Instagram, pero la verdad es que hemos creado una comunidad muy hermosa a través de las redes sociales, a través de las letras, y eso es maravilloso. Ay, sí, increíble. Muy contenta de por fin haberte conocido en persona, personalmente, y de tenerte aquí en mi espacio, Mariela. Te felicitamos por haberte atrevido a sacar ese manuscrito de aquella gaveta que llevábamos hace unos años, de haberlo compartido con nosotros, y te deseamos todo el éxito del mundo, y que vengan la segunda y la tercera parte de Despertar, mira, así. Así será. Claro que sí, me voy a tomar un momentito para saludar a todos los amigos que se conectaron, voy a empezar desde abajo hacia arriba, dicen que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Mira, por aquí llegó Xiomara, saludo a Xiomara, un besote bella, gracias por conectarte, el legato paradox, Gloria, a Peter Vergara, tenemos a Dave Vázquez, tenemos también por acá arribita a Hillary, y al igual que se conectaron, así que gracias amigos por compartir con nosotros también, esperamos que hayan podido disfrutar este ratito con nosotras, y que hayan estado, mira, con su bebida favorita, que ustedes saben que yo siempre estoy on fire. Así que recuerden que todas estas entrevistas siempre terminan en nuestro canal de YouTube, así que vayan allá a nuestra página en Shop Letras, y al final pueden encontrar el ícono del canal de YouTube para suscribirse y poder disfrutar de todas estas entrevistas. Bueno, Mariela, yo me voy despidiendo, muchas gracias por compartir con nosotros, esperamos muchísimo, que tengas muchísimo, muchísimo éxito en todo lo que te propongas, y nada, aquí, ojito al pillo, para ver qué es lo próximo que vienes con lo que me vienes por ahí, así que vamos a hacer. Gracias, un abrazo y saludos a toditos, y gracias por pasar este ratito así conectados con nosotras. Vale, buen fin de semana mi gente, cuídense, nos vemos en el 2023.